Muy buenas a todos chavales, soy Kiron y aquí estamos en un nuevo video para el canal Y esta vez es para anunciar una cosa muy, muy esperada por bastantes de vosotros Y la cual me da muchísimo miedo anunciar Y es que si, voy a hacer mi primera quedada Y como ya sabéis vivo en Asturias, así que mi primera quedada va a ser en Asturias En mi ciudad, en Oviedo, así que antes de nada vamos a ir a las cosas más importantes Vale, la quedada será el mes que viene, mes de noviembre, día 26 Será sábado y será sábado por el simple motivo de que si es viernes y a lo mejor venís de otro sitio Pues a lo mejor vuestros padres nos dejan, si es domingo a lo mejor nos dejan porque al lunes hay clase Así que yo creo que la mejor opción ha sido hacerla día sábado 26 de noviembre a las 5 de la tarde En la plaza escandalera de Oviedo Estaréis viendo alguna foto, también os pondré el nombre para que no haya ninguna duda De donde será y será a las 5 de la tarde hora española obviamente Y va a ser, bueno vamos a utilizar el hashtag de hashtag quedadaquiron Que también lo estáis viendo en pantalla para saber más o menos si va a venir gente Si va a venir gente, o sea tengo un miedo muy grande de que no venga nadie Pero bueno realmente me da igual porque con que venga una persona ya seré feliz Así que lo dicho, haremos la primera quedada de todas en Oviedo Que es donde vivo yo, la verdad es que tengo muchísimas ganas Y a la vez tengo muchísimo miedo de decir, jope va a venir alguien, no va a venir nadie, no lo sé Pero bueno ya sé que va a molar mazo y si venís alguno pues ya me lo voy a pasar genial Así que lo dicho, en la que da podremos hacer unas fotos, podremos hacer lo que queráis Yo también voy a hacer fotos, vale, esto se lo voy a copiar un poco a Carla Porque he cogido la idea de ella, obviamente es la única persona que conozco que hace estas cosas Y la verdad es que me ha molado muchísimo No sé con quien voy a ir, no sé si va a venir mi madre o quien va a venir Pero vamos a tener una persona que nos haga fotos con una cámara mía, vale, que es una cámara bastante buena Y yo subiré todas esas fotos a mi Facebook, vale Entonces también tendréis el Facebook en la descripción para cuando yo suba las fotos Pues las tendréis todas por ahí Pero obviamente también nos vamos a poder hacer selfies o fotos con lo que vosotros queráis Lo dicho, espero que vengáis, espero que nos lo pasemos genial Espero que venga toda la gente que pueda No sé cuántas personas vamos a ser, no sé cuántos vamos a ir Pero bueno, yo estoy feliz con que vengan una o dos personas Así que lo he dicho, o sea, haré la quedada en Oviedo el día 26 de noviembre, sábado A las 5 de la tarde en la Plaza Escandalera de Oviedo, vale Hay una fuente, hay bancos, así que va a estar muy chulo Y bueno, pues allí nos vemos Y no sé qué más decir, o sea, lo he dicho, estoy muy nervioso Espero que os mole esta idea Espero que disfrutéis, espero que vengáis, espero que podamos conocernos Y allí nos vemos Espero que os guste el vídeo Y adiós Chau Chau